de la industria maquiladora Nos acompaña en esta ocasión aquí en el estudio el señor Federico Serrano Bañuelos quien ha sido reelegido para un periodo más al frente de la industria maquiladora y de exportación en Tijuana Index. Federico, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Fernando, por la invitación a tus órdenes. Federico, la industria maquiladora durante muchos años fue polo de atracción de mano de obra y pues puntal de la economía en la frontera norte. ¿Cuál es el estado actual de la industria maquiladora? Pues sí es importante explicarte las diferentes generaciones por las cuales ha pasado este sector. Estados, ensamblado en México, creado en México, coordinado en México y ahora estamos pasando por una quinta etapa, es la quinta de innovado en México. Entonces, estas etapas por las cuales ha pasado el sector maquilador le ha dado competitividad al mismo. Si bien es cierto que ahorita a nivel nacional es el sector que genera mayor número de empleos. Estos números de empleos, estamos hablando más de 2 millones 200 mil empleos directos y cada empleo directo genera tres indirectos. En este efecto multiplicador nos podemos dar cuenta de lo que está representando y lo que gira alrededor de nuestro sector. Va a California, ese es un brazo y un músculo muy importante de todo lo que es el sector manufacturado y toda la zona fronteriza que es en donde se concentra alrededor del 75% de la industria manufacturada de exportación. La economía pasa, bueno, nacional por supuesto y diría yo que mundial pasa por momentos de muchas turbulencias. Desde luego cada región tiene lo suyo propio. Pero bueno, pues este año ha sido un año difícil para la economía fronteriza con la cuestión de las reformas fiscales. Cerramos apenas ayer con una caída, este día perdón, en la jornada de hoy, con una caída importante en la bolsa mexicana de valores, con un dólar que se está encareciendo. ¿Cuáles son tus perspectivas económicas para el 2015? Bueno, en base a la... Realmente es un año promisorio para nosotros, consideramos que es un año promisorio. Se están dando las condiciones. Nosotros a través de las diferentes negociaciones y gestiones que se han hecho, derivado de estas reformas fiscales, nosotros hemos tratado de rescatar o que afecte lo menos posible a este sector, rescatamos un decreto. Este decreto fue en condiciones a través de mesas técnicas de negociación. Rescatamos una certificación de confianza que le permita a las empresas inversionistas estar trabajando de una manera transparente y mostrar al gobierno federal que esa certificación de confianza le permita establecer con planes a mediano y a largo plazo a cualquier tipo de inversionista. Por otro lado, sabemos muy bien que nosotros como sector levantamos la mano y siempre lo hemos hecho hasta ahorita y afortunadamente hemos tenido la respuesta de las diferentes dependencias federales. También hay que tomar en cuenta que hemos esto, lo hemos hecho en coordinación con las instancias municipales, estatales, que es lo que realmente nos hace blindarnos ante un posicionamiento. Actualmente nosotros tenemos un gran compromiso con este sector y estamos comprometidos con la comunidad para mantener y ser consistentes y sobre todo generar una certidumbre jurídica y fiscal a los que están aquí, ya no a los que vengan, a los que están aquí directamente y conservar nuestros empleos, por un lado. Por otro lado, estamos manejando un plan estratégico nacional en donde se presentan seis diferentes ejes. Un eje que es el marco regulatorio. Este marco regulatorio es la que te va a permitir tener una certidumbre jurídica y fiscal. En segundo, un mecanismo de cumplimiento a través de certificaciones de confiabilidad. Tercero, tenemos que apostarle a la infraestructura, a la seguridad, que esas son variables que ponen en un momento dado las decisiones de los corporativos. En un cuarto eje, al desarrollo de talento. Afortunadamente tenemos el talento, tenemos la capacidad, tenemos el capital humano que puede insertarse en cualquier tipo de sector y más ahorita que se están presentando aspectos de innovación y desarrollo de tecnología. Un quinto eje que es el desarrollo de la cadena suministro, en donde tenemos más de 30 años que no se ha podido incrementar el porcentaje de integración nacional a la cadena suministro y le estamos apostando sobre un compromiso creado con la Secretaría de Hacienda a través del doctor Videgaray en la pasada convención, en donde nos solicitó que nosotros hiciéramos una propuesta para establecer políticas públicas de cómo incrementar lo que es la podería nacional dentro de la cadena suministro. Le estamos apostando a ello también. Y por último, lo que es la promoción a la inversión. Ahorita muchas inversiones que se están presentando, se están presentando a través de este tipo de cambios favorables en el aspecto de desarrollo y del talento, por un lado, el desarrollo de nueva tecnología. Pero también tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho los aspectos que están alrededor de un país estable, un país seguro, un país que tenga infraestructura, un país con aduanas inteligentes, eficientes y seguras. Pero sobre todo, si conjugamos este plan estratégico, creo que podamos ir haciendo pasos firmes. Quisiéramos que fueran firmes, pero sólidos, y que esto le genere confianza a los actuales y a los nuevos. México, actualmente el México de diciembre del 2014, tiene esa estabilidad en cuanto a seguridad, en cuanto a estabilidad social. Vamos, sigue siendo un lugar atractivo para la inversión extranjera. Sí, definitivamente consideramos que sí es atractivo, sí es atractivo. Por ello, que en la zona fronteriza se presenta ese tipo de indicadores. También, ahorita con el anuncio de las zonas económicas especiales, qué bueno que se le está dando la importancia a otros estados. Pero también que no dejen de voltear a ver casos de éxito, como es el estado de Baja California, en donde ha sido punta de lanza para muchas propuestas innovadoras, competitivas, y sobre todo, si estamos ahorita manteniendo y cuidando los empleos, que sea un indicador más para que el gobierno federal pueda tomar como una réplica ante las diferentes zonas especiales. ¿Será posible que se le otorgue a Baja California ese nivel de zona económica especial o zona económica estratégica, como se ha buscado durante tanto tiempo? En lo personal no debemos de quitar el dedo de arreglo. Consideramos que tenemos con qué, los números duros los dicen, tenemos muchos elementos que pueden evidenciar que los casos de éxito se han tenido antes, durante y después. No ha sido fácil. Hoy hemos presentado y vivido varias aristas que no nos ha costado, no ha sido tan fácil, nos ha costado trabajo mostrarles al interior del país el por qué, a qué se debe y los cómo podemos realizarlo. Ahora, afortunadamente tenemos interlocutores que es la Secretaría de Desarrollo Económico, tanto municipal como del Estado, y la Secretaría de Economía. En conjunto hemos trabajado de una manera estratégica para que mostremos propuestas, evidenciemos productos de valor agregado y en esa medida ya están volteando a la zona fronteriza. No va a ser fácil, pero depende de nosotros también. No nomás esperar que el gobierno esté otorgando, sino que tenemos que ser proactivos y sobre todo evidenciar con números duros. ¿Será cosa de la voluntad del gobierno federal? Sí, y más ahorita, como se está presentando muchas aristas, que es parte que está anunciando el que apoyemos a este tipo de diferentes problemas que se están presentando. Que no nos gane la psicosis, que no nos gane la paranoia, al contrario, si nosotros sabemos hacer nuestro trabajo y podemos fundamentarlo con hechos, con números duros, considero que es la mejor herramienta para mostrar que sí podemos nosotros tener casos de éxito y replicarlos. Sí, tenemos que ser optimistas. No va a ser fácil que volteen una vez más hacia la zona fronteriza, hacia Baja California. Prueba de ello, que las inversiones se están expandiendo de las actuales. Hay inversiones de bastantes millones de dólares que están consideradas y que ya se desarrollaron durante este ejercicio. Esperemos que con esta certificación de confianza se puedan adherir muchas empresas que a lo mejor están abusando los programas y ahora que se regularicen para que ellas mismas con las diferentes certificaciones podamos dar confianza, certidumbre y sobre todo que puedas darle condiciones para que los empleos se puedan multiplicar si es posible. Federico, se nos agota el tiempo. Te agradezco nuevamente tu presencia aquí y éxito al Frente de Index. Gracias, Fernando. Muy amable por este espacio. Muchas gracias. Gracias a yo, Federico Serrano Mañuelos, presidente de Industria Maquiladora y de Exportación.